Estamos aquí con Pablo Toscano. Pablo es una especie de embajador de Image Campus, lo quiere mucho en este espacio. Acaba de salir de una charla a sala recontrayena. ¿Cuántas horas hablando allí? Sí, me perdí como dos horas. Pero dos horas por la demanda de lo que era la gente allí pidiendo más y más. ¿Qué hiciste allí? Totalmente. Bueno, la verdad que es muy lindo, sobre todo, encontrar este tipo de contacto. Dar una clase magistral es una cosa, pero bueno, justamente poder intercambiar y ver las ganas y la pasión de los chicos es algo muy gratificante. Sobre todo lo que estuvimos hablando es comparar un poco el proceso de producción de videojuegos como Assassin's Creed Odyssey y qué elementos podemos aprender a partir de esta producción para lo cotidiano, para la generación de un porfolio, para un demo reel, para lo que es justamente un corto animado. Y bueno, en estos elementos hace que se puedan sentir muy identificados los chicos y puedan justamente poder aprender en estas dos horas justamente algo nuevo y bueno, tener este tipo de puente con lo que son justamente las grandes producciones. Acabas de mencionar Odyssey, que es la presentación, entre otras cosas que has venido a hacer aquí. ¿Qué es Odyssey? Para la gente que no entiende, ¿y qué tenés que ver vos con todo eso? Assassin's Creed Odyssey es el último episodio de una saga, es una licencia. Assassin's Creed que tiene más de 11 años, hace muchísimos años que estamos justamente viviendo con estas historias, esta fantasía de viajar en el tiempo. Y esta vez visitamos lo que es la Grecia Antigua, con lo que es una oportunidad perfecta justamente para poder encontrar a Sócrates, a Hipócrates y a todos estos filósofos matemáticos y poder hablar con ellos. Esa es un poco esta fantasía del videojuego que, a diferencia de una película, no solamente somos observadores, sino que somos partícipes de esta experiencia interactiva. ¿Qué es lo que hago yo en Ubisoft? Bueno, soy director técnico de animación. Con lo que a partir justamente de mi experiencia como animador y bueno, justamente todo lo que fui aprendiendo, me permite justamente dar un poco de ayuda a los artistas para que puedan comunicar sobre todo con los programadores. En un videojuego tenemos mucha tecnología. Y bueno, sabes que un programador, un animador y un artista son cosas diferentes y bueno, se necesita gente que pueda justamente digerir un poco toda esta pesadez de lo que es lo técnico y poderlo convertir en algo simple y fácil para que todo el mundo pueda justamente producir en un ambiente agradable. Image Campus, ¿desde dónde lo conociste inicialmente? Bueno, Image Campus, muchos años atrás, hace más de 15 años que emigré a Canadá y justamente en los años 2000, 2001, buscando nuevas alternativas justamente para mejorarme, decidí justamente empezar una carrera de animación 3D en Image Campus justamente para darme más oportunidades en una decisión que ya había tomado que era de emigrar a Canadá. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de éxito en un país que no conocía? Y bueno, dije, bueno, justamente voy a aprender algo que me apasionaba y decir, bueno, voy a aprender la animación, voy a ya llegar formado, cuestión que justamente voy a poder ofrecer más servicios y voy a poder justamente tratar de integrarme de una mejor forma. Y la verdad que funcionó muy bien mi plan porque llegué y ya unos meses más tarde de haber llegado empecé a trabajar justamente en una empresa pequeña que estaba buscando este tipo de perfil en su compañía y un año y medio, dos años más tarde, tuve la suerte, bueno, que Ubisoft abrió un estudio en la misma ciudad donde estaba. Así que aproveché esta oportunidad, bueno, y empecé a trabajar en esta empresa como animador 3D. Y de todas maneras, a este espacio volvés cada vez que podés. Siempre hay un pretexto en este caso, es esta quinta edición de Núcleo 18. Ya acabas de dar una charla, ya acabas de presentar Odyssey, pero mañana, ¿qué pasa? ¿Qué se espera para mañana? Bueno, mañana estoy dando otra presentación ya más, justamente, más profunda en lo que es el aspecto del juego, en lo que vamos a hablar muchísimo de lo que es el sistema de diálogos que utilizamos en Assassin's Creed Odyssey. Para darte una idea, generamos más de 30 horas de contenido, que puedes hablar con los personajes más de 30 horas. Imagínate una película de 30 horas, lo que costaría producirla. Bueno, nosotros lo hicimos en este juego y mostramos justamente, voy a mostrar los secretos que utilizamos justamente y qué tecnologías nos permitieron poder hacer, que bueno, justamente podamos interactuar con estos personajes ricos con la ayuda de los escritores, de los historiadores y poder intercambiar con ellos. Pablo, un placer enorme. Es un lujazo. Tienen tiempo, mañana, pasado, domingo sigue, y con invitados como Pablo, la verdad es que lujo asegurado. Gracias.